¿Qué es el derecho de la Convención de Derechos del Niño? Que son prácticamente todos, excepto el caso de Estados Unidos. Por tanto, los países no deben únicamente decir que existe ese derecho, sino que además deben hacer políticas públicas que fomenten y consigan efectivamente que el menor disfrute ese derecho. El papel de la familia es importantísimo. Es decir, la familia interviene en el derecho al juego del propio niño. No debe ser el niño el que juegue solo. Efectivamente, los padres y el resto de familiares intervienen en ese derecho que le corresponde al niño, que es importantísimo como es el juego. Las instituciones también juegan un papel muy importante. A título de ejemplo, los planes urbanísticos, y así se recoge en la Ley de Infancia Valenciana actual, aprobada en el 2018, se recoge efectivamente cómo deben haber espacios para ese ocio, para la recreación y para el juego. Es decir, deben ser ciudades, lo que se denomina ciudades amigables. Este libro surgió cuando conocí a un niño que le acababan de diagnosticar con el trastorno de espectro autista de grado 2. Y a partir de entonces empecé a querer buscar información sobre el trastorno, saber por qué, qué era lo que lo causaba y si se podía curar o cómo podríamos ayudarle a que se comunicara mejor. Pero me di cuenta de que habían pocos libros que lo trataran de forma coloquial para las personas que no tenían una formación en psicología. Y entonces decidí escribirlo en formato de novela para que la gente a través de la trama pueda ponerse en la piel del personaje.